¿Cómo vuelan los aviones? Te lo explico en un minuto. ¿Te has preguntado cómo hace una máquina de más de 60 toneladas para mantener el vuelo por horas? Todo es cuestión de aerodinámica, propulsión y equilibrio de fuerzas. Cuando el avión recorre la pista para despegar, es impulsado por las turbinas ubicadas en las alas, las cuales producen la fuerza de elevación necesaria para contrarrestar el peso del propio avión, haciendo que se eleve. Esto es gracias al ángulo de ataque de las alas, que deflecta el viento aumentando la presión debajo del avión, mientras la presión por encima es cada vez menor, gracias al perfil alar y el diseño de la nave. Una vez en el aire, el avión debe luchar contra la resistencia del viento por medio de las turbinas que generan empuje y es así como se equilibran las fuerzas de elevación y gravedad, así como de resistencia y empuje, permitiendo que el avión se mantenga en el aire, mientras el piloto aumenta o disminuye el empuje y la fuerza de sustentación mediante los controles. A mayor empuje, mayor aceleración. A mayor fuerza de elevación, más altura. Y viceversa, muy diferente a cómo se maneja un helicóptero. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.